El agua. El agua de los ríos nos puede dar electricidad. Esto se logra con la instalación de una microcentral hidroeléctrica. La microcentral hidroeléctrica funciona de la siguiente manera. El agua del río es canalizada y se limpia de piedras y arena. Luego, por un tubo se deja caer el agua, y su fuerza al caer hace mover una turbina. Y este movimiento es transformado en electricidad por un generador. De ahí, por los cables, llega la electricidad a las casas. Una microcentral hidroeléctrica promedio de 50 kilowatts puede abastecer a más de 150 casas y puede durar hasta 40 años.